En abril de 2022, el músico y cantautor Josué Monroy, líder de la banda Monroy y Surmenach, fue secuestrado por la policía en su casa en Managua y después de varios días de detención fue expulsado del país por la frontera con Honduras y desterrado de su patria. Monroy es el autor de En el ojo del huracán, una canción que invoca el espíritu del estallido de las protestas de abril de 2018. Mi colega Alejandra Padilla conversó con Monroy, quien ahora se encuentra refugiado en Barcelona, España y nos cuenta la historia de su reinvención como músico en el exilio. Gracias Josué por conversar con nuestra audiencia. El 12 de abril del año pasado fuiste capturado por la policía en tu casa de habitación y luego expulsado de Nicaragua por policías que te dejaron sin papeles en la frontera de Honduras. ¿Cuáles fueron las razones que te dieron para expulsarte de Nicaragua, de tu país? Pues fíjate que el 2 de abril se celebraron los 15 años de Monroy, Sur Menage. Hicimos un gran concierto ahí en la anuncia francesa, invité a 11 bandas nacionales. La pasamos súper bien, todo el mundo se sentía súper cómodo con el evento. Lo hicimos con Saxo Producciones, con Xochitl y Salvador. Y al final de la noche, después de terminar el concierto, me pidieron la canción de Loco de Huracán. Entonces, pues Xochitl y Mánager me dice, bueno, cantala. Me subí al escenario, la gente me la pidió y la cantamos a pulmón. Gritar no es en vano, no nos damos a callar. Con toda la pasión que uno le mete a la hora de hacer una canción y que la gente le encante y que reciba la misma energía que uno le mete a la canción. Entonces, alguien grabó el videíto y según lo que me cuentan, ¿verdad? Entonces, se lo mandaron a la policía y se lo mandaron al operativo. Entonces, de abril a las 2 de la tarde, yo estaba en mi casa haciendo mi rutina, estaba limpiando, estaba haciendo lo que hago todos los días. Preparando el día, estaba de una manera tranquila. Y solo siento los portonazos afuera y siento que ese ruido, cierto, bongum, bongum. Y vuelvo y voy a ver y veo como 20 oficiales, ¿me entiendes? Tratando de entrar a mi casa por el techo, por arriba, por el portón, tratando de tumbar el portón que lo hicieron. Y nada, solo me señalaron y dije, bueno, en el nombre de Dios viene por mí. Bueno, me sacaron de la casa, me llevaron. Me acuerdo que llegó un amigo que tocaba la batería conmigo, como tratar de defenderme un poco y a él lo golpearon también. Golpearon también a mi exnovia, golpearon... Mi papá no lo golpearon, pero sí, como que lo amenazaron. Todas las personas que estaban ahí estaban, pues, un poco asustados. Yo, sobre todo, pues, ¿me entiendes? Que no sabía... Fue un shock para mí, pues, no sabía por qué. Me estaban llevando, pero, pues, me imaginé, dije, por la canción, fue por eso. ¿Te dijeron los policías por qué te estaban desterrando? ¿Te dijeron porque ya no podías entrar a Nicaragua? ¿O simplemente te dejaron ahí y no te dijeron nada? Me hicieron firmar un documento que no podía volver a Nicaragua, porque me estaban acusando por perturbar la paz. Perturbar la paz, este... Eh... Así, como que yo fuera un irresponsable, pues, ¿me entiendes? De... De... Perturbar la paz pública, prácticamente, pues. Entonces, me dijeron que no podía regresar a Nicaragua. Que si regresaba a Nicaragua, me iban a meter preso nuevamente. Por diez años. Entonces, yo llegué pidiendo ayuda a la frontera y gracias a Dios me encontré una familia, una señora y sus hijas, y yo, pues, les dije que... Al principio, cuando me vieron, pensaban que... Y este viene de camisola, chancleta, un chor. Eh... Y... Pues, ¿me entiendes? Se asustaron un poquito. Dicen, este parece delincuente, ¿me entiendes? Y al final, pues, cuando se metieron a las redes sociales y vieron de que era un cantante, pues, de que me habían metido preso por la razón de cantar una canción, entonces, ellas me protegieron. Inclusive, no... Me escondieron ahí en la frontera durante cuatro días. Y gracias a ellas me pude comunicar con mi familia. Cuando le comenté a mi familia que estaba en Honduras, pues, todo fue como un gran susto, pues, para mi mamá, sobre todo, para mi papá, para mi hermana, para mis amigos, o sea... Este... Me acuerdo que tuve la ayuda de la gente de Honduras y eso nunca se me va a olvidar. Siempre me queda en el corazón eso. Después llegó una familia, este, hondureña, también a rescatarme la frontera. Me llevaron a Tegucigalpa. Ahí me tuvieron escondido por unos días en una casa de seguridad. Eh... Ahí estuve durante... Durante cinco meses estuve en Honduras. Cinco meses. Hice par de conciertos, después me volví a esconder. Porque uno nunca sabe, pues, porque me daba cuenta que gente que participaba en las protestas las desaparecían en la frontera. Entonces, prácticamente la policía, cuando la policía nicaragüense me saca del país, inclusive, me iban insultando cuando estaba cruzando el puente. Y me iban filmando, me acuerdo. Y yo me sentí como... Como no me lo podía creer, me entiendo. Me acuerdo cuando estaba en El Chipote, me estaban sacando y me estaban llevando al carro de migración. Y le decía, bueno, ¿y dónde me iban? Usted va para... Usted va para Honduras. No, primero, usted va para Costa Rica, me dice. Para Costa Rica. No, le dice el otro policía. Que estaba conmigo. Pues, Chiltapia, Salvador Espinosa y Leo Canales. A Leo Canales lo mandaron para Costa Rica. Entonces... No, no, es el otro. Ah, bueno, ¿y por qué me están sacando? ¿Cuáles son las razones? ¿Usted sabe por qué? Me decía. Y me acuerdo que me iba despidiendo por la ventana. Me llevaba un policía encañonado ahí. Siempre... Y un oficial, otro oficial, le va conduciendo. Y yo les decía, avísenle a mi familia que me van a sacar del país. Sí, 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 ya saben, ya saben. Por favor, avísenle a mi familia. Les digo que me van a sacar del país. Y ahí me iba despidiendo por la ventana de mi Nicaragüita. ¿Qué sentiste en ese momento? Estaba bastante asustado, fíjate. Bastante asustado. Es como un revoltijo de emociones, como que... Como que viene una gran ola que te revuelca, ¿me entiendes? Y solo miraba al cielo y le pedía a Papá Chum, ¿me entiendes? A Dios que... Que me ayudara. Después de pasar en el chipote, interrogación, interrogación... Que no podías dormir, que estabas en una celda... Una celda en medio metro por un metro. Solo tenías un foco, no sé, así de día, de noche. Imagino a todos los presos políticos que estuvieron dos años ahí, ¿me entiendes? Yo solo estuve cuatro días y fue horrible. La sensación, ¿me entiendes? De qué va a pasar con vos, ¿me entiendes? Solo escuchaba a Xochitl al otro lado. Eran cuatro celdas, me acuerdo. Estaba Salvador, Leo y Xochitl estaba al otro lado. Y toda esa sensación de incertidumbre, de todo lo que estás pensando y que no puedes dormir y de nuevo a otro cuarto frío, a interrogación. Después te mandaban a bañar y te mandaban a otro cuarto frío, a otro cuarto más frío. Es como para quebrarte y haciendo las mismas preguntas una y otra vez, una y otra vez. Nada, todo eso, ¿me entiendes? Me lo guardo y lo voy a sacar en canciones, pues. Lo voy a sacar de la mejor manera que yo lo puedo hacer. Entonces, todas esas emociones siempre están ahí, ¿me entiendes? De recuerdo. Como te digo, para mí todo esto es... Todo esto es como una enseñanza nueva, como una experiencia que tengo que pasar y que tengo que... canalizar, entenderla, saborearla. Eso prácticamente. ¿Qué te preguntaban en los interrogatorios? ¿Quién me patrocinaba todo eso? O sea, me hacían preguntas bien absurdas. Y yo decía, ala, digo yo, que he distorsionado bastante. Yo vivo de manera sencilla, pues. De lo que más yo ganaba era la venta de camisetas, de los conciertos. Tenía tres proyectos. Un proyecto de rock, que es Monroe de Surmenage. Monroe Electro Lounge, que era de electrónica. Y otro que era un poco más acústico. Y siempre estaba tocando, buscando, creando, creando escenarios en Nicaragua. Estaba tratando de unificar en medio del huracán, entender, emocional que tenemos en el país. Tratando de hacer conciertos. Que es lo que me gusta. Que es lo que más me gusta hacer. Que es lo que disfruto. Que la gente disfrute también. Todo eso, pues. Y eso se lo explicaba, pues. A mí no me patrocina la CIA. ¿Me entiendes? Yo simplemente soy una persona que trata de vivir la vida del día a día de una manera sencilla. Y siempre con un buen equipo de trabajo, con personas maravillosas a mi alrededor. Yo lo doy gracias a Dios por eso. Tengo bastante suerte de tener tremendos amigos musicales. Y, claro, siempre trabajando con Xochitl y con Salva. Son tremendos productores. Para mí Xochitl siempre va a ser mi manager. Y, nada, pues eso. Eso me preguntaban una y otra vez. Una y otra vez. Me quitaron mi pasaporte. Me quitaron mi identidad. Me quitaron mis títulos de universidad. Me quitaron todo. Pero no me quitaron la vida. Gracias a Dios. ¿Qué dice la letra de la canción por la que te detuvieron y luego te esterraron? ¿Por qué la consideran subversiva? ¿Acaso la creación artística es un delito? Esta canción habla sobre prácticamente lo que sucedió el 19 de abril y el 18 de abril. Un grito fuerte desde abril. Todos dicen presente, presente. Para mí esa canción la hice con el sentimiento más honesto posible. Pues, pues, como que viene un cambio. Todas las personas que perdieron la vida son luciérnagas. Son estrellas en el cielo. Así traté yo de describir toda la emoción que uno siente en ese momento. Y claro, cada vez que me preguntan qué significa la letra, me están interrogando y por qué desde abril y por qué esto. Bueno, y ahí es la sensación que uno tiene, la incertidumbre que uno tiene de querer gritar. Que no es en vano, pues, prácticamente toda la emoción, así como, así como tratar de canalizar todo, ¿me entendés? En un gran grito, una explosión de que vemos posible que esto esté sucediendo. Prácticamente eso es lo que dice la canción. Se ha convertido en un delito. La creación artística en Nicaragua. Pues, sí. Varios músicos que tocaban conmigo, pues, se tuvieron que ir cuando me pasó eso. Pues, uno de ellos me dijo que ya no puede regresar a Nicaragua, se quedó en Costa Rica. Tocaba conmigo, tocó conmigo. Otro que me lo encontré, que tocó conmigo, que me lo encontré en Madrid. Dice que lo interrogaron, costó que saliera y ya no puede regresar. Me dijo también, sí, porque tiene miedo. Todos los que tocaron conmigo, pues, algunos, a veces, tiene un sentimiento como de culpabilidad. Me disculpo siempre con todas esas personas. Pero me dicen que ellos, ellos me dan aliento y me dicen que yo no tengo la culpa. Pues, pues, simplemente hice una canción, pues, y no le gustó. ¿Dónde te encuentras ahora y cómo ha sido este último año? ¿Lejos de Nicaragua? ¿Tu patria? ¿Tu país? ¿Tu familia? ¿Tus amigos? ¿Los recuerdos de la música? Fue ti que el 12 de abril siempre cumplí un año, pues, del suceso. Estoy en San Cugat, a una hora en metro de Barcelona. Aquí tengo trabajo. Estoy trabajando de camarero. Está yendo súper bien. A principio fue bastante difícil hallarle como la rutina, el servicio al cliente. Siempre me ha gustado ser atento y detallista con las personas. Lo hacía en los conciertos. Ahora lo hago en un restaurante. Tengo el apoyo de varios nicaragüenses que me dieron trabajo, que me apoyaron. Gracias a la CEAR, pues, tengo silo político y, pues, me dieron los papeles, pues, prácticamente. Ya ha sido bastante dulce, amargo, pues, toda esta sensación. Porque sí quisiera estar con mi familia, quisiera abrazar a mi padre, a mi hermana, a mi sobrina, a mi sobrino, a mis amigos. Entonces, cada vez que se acercan estas fechas, yo me pongo un poco sencilla. ¿Continuás haciendo música en España? ¿Cuáles son los proyectos musicales que tenés actualmente? Ahorita estamos buscando un nombre, ¿me entiendes? Ya somos cuatro personas. Dos nicas. Dalí Zamora, que él fue el que me conectó con todo esto. Un músico maravilloso. Edgar. Edgar es el dueño del bar donde vamos a ir a tocar, que se llama el Wild Geass. Está el baterista Matías, que es un uruguayo. Todos los conocí aquí, gracias a Dalí Zamora. Esperemos que pronto, nada, esperemos que pronto esto funcione. Está ahí a nivel positivo, pues. Le gustan las canciones, eso me gusta bastante cada vez que voy a ensayo. O sea, me gusta mi trabajo, ¿verdad? Pero cada vez que voy a ensayo, lo estoy esperando toda la semana. Porque es la parte más donde yo disfruto, donde me desahogo, donde grito, donde estallo en mil colores. Exactamente. Es la mejor descripción. Cada vez que voy a tocar, siento electricidad. Y cuando los veo tocar las canciones conmigo y veo como las disfrutan, dije, ¡guau! Ahí es. En tus redes sociales también comentabas que estás trabajando en un nuevo álbum. Coméntame qué podemos esperar, qué vamos a encontrar en esta nueva producción. Mira, a mí me gusta escuchar de todo, de todo. Desde el Jarocho, desde Juan y Guerra, desde Salsa, Merengue, todo, música, jazz. Y creo que nunca un género en específico, claro, el rock, por supuesto. Me crié con el rock, pero gracias a mi papá que siempre me estuvo enseñando música de los 60, 70. Bueno, trato de escuchar inclusive música de aquí también, la rumba que tienen ellos, la forma de tocar la guitarra. Yo creo que este disco va a ser un disco muy importante en mi vida, un punto de inflexión. ¿Cuáles han sido los retos de seguir haciendo música en España, no? Tan lejos, otro continente, como vos mencionás, otros ritmos, otra cultura. Pues fíjate que, como te digo, todo lo veo como una oportunidad. Digo yo, aquí, como decimos los nicaragüenses, aquí vamos a reventarla, vamos a hacerla. Y he estado compartiendo música gracias a un gran amigo que lo quiero muchísimo, que se llama Yair, que me ayudaba a manejar las redes sociales también. Él me ha ayudado a que las rolas que hice como Reyes Umenas se conozcan aquí. Entonces me he encontrado gente en la calle, oh, es un rol de buenas canciones. A los nicaragüenses que esos nicaragüenses le dicen a otra gente aquí, a otra gente allá, van escuchando mis canciones y cada vez que me dicen que les gustan las rolas, me motiva. Y eso digo, bueno, ahora vamos a ver cómo aprendo a meter otros ritmos de aquí. Y porque me gusta, me gusta bastante. Entonces dije, voy a seguir aprendiendo. Yo quiero meter aquí a una escuela de música, quiero aprender piano, todo eso me va a ayudar un montón. ¿Y cómo te ha recibido la comunidad nicaragüense en España y también la comunidad española? Fíjate que es súper lindo. Han sido súper, se saben un poquito de mi historia, son bastante empáticos con ellos, pero han sido súper increíbles conmigo. Le agradezco muchísimo a todos estos nicaragüenses que me han encontrado en el camino. También la gente latina, ecuatoriana, dominicana, venezolana, la gente de aquí, los catalanes, los españoles. Me han recibido con los brazos abiertos, gracias a Dios. Y en este nuevo álbum también, Monroy, ¿podemos encontrar alguna canción dedicada a Nicaragua? Claro que sí, hay una canción en particular, no le he puesto nombre, pero Abra, la hice a finales de diciembre, a finales de diciembre. Es una canción que se les enseñé. Bueno, ahí la puse y me estuvieron diciendo que si le va a tocar, inclusive para este concierto, yo creo que sí. Pero todavía falta ese nombrecito, pero ahí la puedes estar chequeando en las plataformas. Y la puse en Facebook, si no me equivoco. Inclusive la Katia me escribió, mi hijo, que estaba súper linda la canción. Prácticamente estoy haciendo dos canciones. Entonces, esas canciones sí se las di con Nicaragua, con todo mi corazón. Porque ahí prácticamente, como que, vos sabes, cuando te desprenden de la madre, ¿me entiendes? Así, de una manera bruta. Te jalan, te tiran, ¿me entiendes? Así me sentí cuando me sacaron de Nicaragua. Como que me sacaron a patada. Entonces, todo eso fue para mí una emoción súper fuerte. Entonces, que la mejor manera de canalizarla es hacer la canción. Eso. Pero no se preocupen, ya voy a tener el nombre de la canción. Para este disco, para este nuevo comienzo. ¿Cuál es el futuro de la música, la libertad de expresión y la libertad artística en Nicaragua? No lo sé. No lo sé. Solo le pido a Dios que él se encargue de todo. De todo, absolutamente todo. Y que haya libertad de expresión. Porque es súper importante eso. Gracias, Josué, por esta entrevista. Y para finalizar, me gustaría preguntarte si podrías compartir con nuestra audiencia un adelanto de esta nueva canción para Nicaragua que estará en tu álbum que lanzarás próximamente. Sí, sí, claro. Con muchísimo gusto. Qué bueno. Estamos en Nicaragüita. Me despedí al otro lado del puente Crucé mis pies, mis dedos y mi frente Le pido a Dios a donde vaya mi fuente La misma flor que vio crecer vivo Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación Puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias Gracias por ver el video 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 Gracias.